Desde hace algunas semanas Marbella registra una notable presencia de vehículos de alquiler con conductor, los denominados VTC, que funcionan a través de aplicaciones móviles. Es una situación muy similar a la de otros veranos por lo que desde policía local se refuerzan los medios, controles y dispositivos de vigilancia. Precisamente para seguir mejorando la formación de los agentes locales se ha impartido un curso de actualización sobre su regulación y normativa a cargo de la Asociación Internacional de Policía. Aquí vienen mucho más de lo que deberían de estar porque entonces hay cierta confrontación con el sector del taxi en ese aspecto y otros sectores que también están afectados a nosotros nos requieren para que mediemos y para que los policías estén formados en esa materia. Mendoza es también el oficial responsable de la unidad de transportes de la policía local. Conoce la problemática que sobre todo en los meses de verano con la llegada de turistas, la presencia masiva de estos vehículos de transporte complementario puede originar. Un curso que va a venir muy bien no solamente por el trabajo policial que realizan a diario sino también porque le da la oportunidad a un oficial como Mendoza de poder compartir con sus compañeros su experiencia y el nivel que tiene tan alto en cuanto a este tipo de control y de actividad. Con el verano ya iniciado el número de estos vehículos se ha incrementado y de hecho esperan que en las próximas semanas siga la misma tendencia. Es lo que la policía local prevé en función de lo que ha ocurrido en los últimos años. En el 2019 la policía hizo una estadística y duplicaron al taxi, las VTC. A eso le sumamos aquellos vehículos complementarios de actividades complementarias que se suman a este tema y a aquellos también le sumamos aquellos vehículos que carecen de todos los requisitos que vulgarmente se le conoce como piratas. Agentes de la policía local de Sevilla también han asistido a este curso de actualización.